qué día más bonito veis eso que está allá atrás esto es la isla de Altea fijaros y aquello del fondo es el peñón de Ifac y ahí abajo está el albir alfaz del pi y es allí donde voy a ver una tienda de pescado que lo traen directamente de la lonja de casa y tienen un marisco fantástico vamos a hacer una mariscada y vamos a ver paso a paso cómo se cocina en la plancha que es importante es sencillo pero hay que hacerlo bien estoy en la tienda del peix aquí atrás vamos a escoger para hacer una mariscada que nos va a quedar de perlas es importante el marisco la calidad pescado de lonja importantísimo el pescado fresco la cocinar a la plancha es sencillo pero tiene sus trucos fijaros cuando se cocina sepia calamar hay a quien le sale mal pues vamos a darle solución para cocinar correctamente en la plancha primero de todo una buena plancha las planchas ideales son de aluminio fundido y el fondo difusor debe repartir la temperatura por toda la plancha también debe ser resistente al rallado para que no se peguen los alimentos el marisco el pescado calamar dejan ir sus fluidos la sal evita en una medida que se haga un charco y además sala voy a pasar independientemente por la plancha cada marisco así vemos el tiempo para cada uno y cómo se prepara zamburiñas gallegas un molusco similar a la vieira las colocamos con la carne tocando la plancha y la temperatura de la plancha fuerte tal como están boca abajo 30 segundos luego las volteamos y las mantenemos durante un minuto de esa manera el jugo que saca se deposita en la concha no se pierde y se mantiene todo su sabor durante ese minuto se conseguirá la textura correcta de la carne luego aderezamos con salsa meri aceite de oliva virgen ajo perejil sal y limón y tenemos las zamburiñas hechas están en su mejor punto listas para servir en la mesa las navajas son muy sencillas de hacer sal en la plancha temperatura muy alta en el momento después que se han abierto las aderezamos con salsa meri ajo perejil sal limón y aceite acabadas en su mejor textura para servir en la mesa en una mariscada jamás deben faltar las cigalas sal en la plancha y temperatura fuerte puestas las cigalas en la plancha las tenemos que mantener un par de minutos como máximo y volteando es aconsejable echar un poquito de aceite de oliva para que no se queme la cáscara cuando están hechas las aderezamos con salsa meri y ya las tenemos listas la gamba puede ser alistada roja gambón igual que hemos hecho las cigalas pero medio minuto de menos en la parrilla porque la cáscara es más fina la carne se hace antes el bogavante el marisco estrella en la parrilla esto ya no es tan simple el bogavante cuando está más bueno es cuando ha sido recién sacrificado contiene todos sus fluidos y hemos visto al comenzar cómo lo cortaban en la pescadería es importante cómo se corta el bogavante a abrirlo en dos piezas con golpes secos rápido y finiquitado sal en la plancha y temperatura fuerte se debe colocar el bogavante con la carne hacia arriba para que sus fluidos solidifiquen y no caigan cuando se voltea el bogavante lo mantenemos un par de minutos como máximo y pasado ese tiempo lo volteamos igual que las cigalas y la gamba echamos un poquito de aceite para que no se queme la cáscara y también es importante que la cáscara de las pinzas se haya roto quebrado con el canto de un cuchillo el canto que no corta que no está afilado transcurrido el tiempo y también haber volteado las patas añadimos salsa meri el punto de sal lo toma de la misma parrilla la que hemos puesto al comenzar se mantiene un minuto después de haberlo volteado con la carne hacia arriba más o menos tampoco se necesita un cronómetro y ya lo podemos retirar el bogavante su carne nos ha quedado perfecta el calamar si es fresco la textura de su carne y su sabor es incomparable a la de un calamar congelado el calamar tiene su técnica el calamar ha de llegar a la plancha seco con un papel con un trapo pero seco dejándolas unidas por un lado del calamar se corta en anillas se tira sobre la plancha con sal y muy caliente no lo tocamos hasta que veamos que tuesta levantándolo un poquito y mirando podemos echarle un poquito más de sal y lo volteamos cuando vemos que ya está tostado también por la otra cara le añadimos un poquito de salsa meri ya lo tenemos listo para retirar los trucos para que la carne salga buena están en cortar en anillas la carne no queda tan rígida no moverlo en absoluto hasta que la carne esté tostada es la manera con que os saldrá estupendo como aquí lo veis los percebes gallegos un manjar estos no se hacen con plancha en una olla agua hirviendo y por cada litro de agua 80 gramos de sal acompañamos con un par de hojas de laurel se tiran al agua 30 segundos más o menos y fuera por último el mejillón lo hervimos en el mismo agua y sólo que se abran los sacamos y ya sabemos cómo utilizar la plancha para hacer una mariscana las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo y más recetas en los libros che paella y arroz en la descripción del vídeo y también os dejo una dirección la tenda del país